Bueno familia, es un placer presentar el primer recopilatorio grabado en esta santa nueva casa que es el Puto Activa. Tened en cuenta que tenemos 5 micros, como siempre, todos los directos que hacemos colgados para oír vuestras voces y vuestros gritos, para oír la fiesta que os pegáis y luego poderlo oír en casa, familia. Así que sin más, que comience el recopilatorio, familia. ¡Bienvenidos a casa vuestra! A ver esa peña de Activa. A ver esa peña de Activa. A ver, a ver. Corazón con forma de X. Activa volumen 1. Corazón con forma de X. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga familia, venga activo! ¡Venga familia, venga! 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 ¡Venga familia! ¡Venga familia, venga! ¡Venga familia, venga! ¡Venga! ¡Venga familia, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, familia! ¡Venga, Chema! 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 ¡Que se soiga familia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aliarla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!